Pero bueno, Molombo, que te dejo dos meses solo, vas a ser padre, te vas a casar... ¿Qué te ha pasado, tío? Pues lo que le pasa a todo el mundo... Sí, pero... Me ha pasado un poquito más pronto... Muchas cosas a la vez, ¿no? Así pasa la vida, tío... Maravilloso... Ahora te voy a contar una historia, por cierto... Vale... Oye, ¿salgo? ¿Ves a alguien? No, he notado una flash en la cara, pero... Sí, sí, no, y yo la he oído... Ahí hay gente main, ¿eh? Uno en escalera, uno en escalera... Vale, el otro ahí... Esto mata solo, Molombo... A ver... Enséñame... ¡Esto mata solo, Molombo! ¿Y sabes por qué? Porque la azulita ha vuelto al canal, Molombo... Te tengo que contar una historia... Mientras... Toda tuya... La historia es la siguiente... Este arma cuesta 250 euros... Pues fui tan inteligente de ponerla en un contrato... Muchos de vosotros lo sabréis... Y ha vuelto al canal... ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Eh... La verdad es que muero huevo... Se ha quedado con la cara en plan... Este arma es una mierda... La estaba mirando con la F... Sí, sí, sí... Hombre, tú eres un tío sincero... Yo te creo... Yo te creo... Vale, hay uno con casco, ¿ok? De hecho voy a rusiarle... ¡Qué pollas! ¿Vale? ¡Uh! ¡Molombo! Hostia, eso tiene aim, ¿eh? No, no, no... Esto es que va volando... Este arma tiene aim... Y bueno, cuéntame, tío... Entonces vas a tener un hijo, ¿no? Sí, voy a tener un hijo... Un niño... ¿Verdad? Sí... ¿Contento? Claro, ¿cómo no voy a estar contento? Espero que no sea tan travieso como tú, ¿eh? ¿O le vas a enseñar a ligar? ¿Cómo va a ser eso? Te voy a enseñar de todo, tío... Va a ser el... Lo de robar bicis prefiero que no, ¿eh? No, de los bicis lo vamos a pasar... Directamente a coches... ¡No, hombre, molombo! Aquí no veo a nadie, molombo... ¿Vale? ¿Uno muerto? El otro main, el otro main... Estoy muy tocado, estaba muy tocado... Vale, lo tienes en main... Venga, te observamos, molombo... Es tu momento de brillar... Solo la azulita, chicos... Solo la azulita... Mirad, mirad... Vale, he vuelto que se me había acabado la memoria de la cámara... Vas a seguir reventando, molombo... Venga... Uno menos... Pero, pero que solo con la azulita, molombo... ¡Ay, qué... ¡Hostia! Es que... ¡Qué tramposo, molombo! Estamos yendo solo a azulita, se lo he dicho antes... Digo, vas a ir solo a la azulita... O sea, ¿qué? Aquí no hay nadie, eh... ¡Uf! Si es que esta arma va sola, molombo... Si es que esto va sola... Por cierto, el otro iba con la AVP... O sea, que a lo mejor... Te la dejo, te la dejo pasar... Me han entrado unas ganas de mear, que no veas... Pero no puedo... No puedo ir a mear, tío... ¿Cómo que no puedes? Que estoy en obras en mi casa... Como estoy arreglando el apartamento para el niño... Y no puedo... Ah, que le vas a hacer una habitación... Y donde meas, entonces, eh... Tienes un cubo... La habitación está hecha... Ahora mismo estoy haciendo el baño... Pero... ¿Sí? Como... Ahora no tengo ni dónde... Pero imagínate, anoche... Anoche estabas meando por el balcón... ¿Cómo vas a mear por el balcón? ¿Y la gente debajo, cabrón, que pase o qué? No, es que... Estaba en el día... Y estaba en el caliente... Quedaban 10 segundos para empezar, ¿sabes? ¿Tienes uno en main campeando? Ya nos han olido la jugada, chavales... ¿Tienes uno en main campeando? A ver cómo lo haces... Demuéstranos... Que, por cierto, Molombo se ha comprado un PC... Y dice que va volando... Vamos a ver si es verdad... Ya te han plantado la bomba... Voy a sacar la OVP... No, uy, qué feo... Vale... Los tienes, los tienes, los tienes... Por lo menos uno, va... Por lo menos uno... Tensión, Molombo... ¿Qué es ahí en side? ¡Uf! ¡La azulita! ¡Ahí, ahí, 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 Molombo! Joder, estás nervioso, eh, cabrón... Dale un feca... Desactíbala... ¡Vamos, Molombo! ¿Te da tiempo? Venga, buena, buena... No, es que no me he puesto nervioso... Creía que la bomba estaba arriba... Plantada, ¿sabes? Sí, le da tiempo, sí, le da tiempo... Vale, vale, vale... Bueno, nos estamos reventando... Rápido, rápido... Y yo digo... ¿Dónde meo? ¿Dónde meo? Y pillo una botella... Iba a meterlo en la botella, ¿sabes? Con... Perdón, pero... Y al final me fui al... No te cabra el rabo en la botella, Molombo... No tenía botellas tan grandes... Ah, bueno, bueno, bueno... No era una garrafa, no te jode... Te va a decir Molombo... ¿Sabes que Kenies va a venir a Valencia? ¿Sí? Sí, sí, sí... Van a venir, chavales, para el evento de... Pero... Pero para verte a ti o algo... Hombre, para verme a mí no lo creo, la verdad... Para verme a mí complicado... ¿Por qué? Hombre, bueno, estaría bien... Dime una cosa... ¿Tú cuando te conociste con él ahí... Cuando hiciste este vídeo... Sí... ¿No te has dicho... Hostia, yo tengo un hermano o algo... No sé qué ha ido atrasado... Sí, pero es que... Lo curioso es que... Él tiene un hermano, de verdad, ¿no? Yo soy su primo, se puede decir... Pero es que el hermano, tú... Es alto... Pero más alto que yo, ¿eh? O sea, ese tío mediría 1,90... Está cuadrado... Es... Es mucho más guapo que Kenny... ¿No, gay? A ver, ¿dónde está el último? Y yo diciendo... Pero Kenny, ¿dónde se te ha ido...? Pasa lo mismo, tío... Mi hermana, por ejemplo... Tiene los ojos azules... Es súper guapa... Pues me parece que le va a pasar lo mismo... Kenny y yo somos los hermanos inteligentes... Te quedó muy bien el vídeo... Kenny... Está... Está en T-Found... Está en T-Found... ¿En serio que está en T-Found? Sí, sí, sí... ¿Pero qué hace ahí? Viene por main, no sé... ¿Pero qué hace ahí? ¡Me mata, tío! Bueno... Y yo creo que el vídeo de Simple... Simple parecía más... Sí, Simple era más... Más salado... Sí, pero porque... Eso ya depende de la personalidad... Si era más extrovertido, menos... Está muy bien, tío... No sé... Yo quería tener, por ejemplo, a Simple a mi lado ahí... Y hablar con él... Sí... Yo sabe lo que querría hacer en Dreamhack, tío... Que nos pongan a los dos hermanos... En plan... Hazte una foto con los dos hermanos... Quedaría de puta madre, eh... Para un vídeo, sí... Quedaría de puta madre... Vale... Está... Uno en Ivy mínimo, eh... Vale... ¡Uy, uy, uy! ¡¿Qué?! Bueno, no lo has visto, no lo has visto, eh... Le he metido la spameada de mi vida a corta distancia... O sea... Ya sé por qué la gente utilizará CZ, tío... Venga... ¡7-1! Es que queríamos hacerle un homenaje a Brasil, chicos y chicas... Por eso nos hemos dejado la última ronda... Pues ahora será un homenaje a Búlgaro y ya está, venga... ¿Y eso qué resultado es? Pues... Te no se entera... Normalmente no ganará... Pero no... Eso digo yo, el resultado de Bulgaria... No sé lo buenos que seréis vosotros... Bueno... Antes éramos buenos, pero ahora... ¿Dónde está el último, tío? No sé, yo planto... Yo voy a ir a su spawn, a ver si está... ¡Madre mía, Molombo! Bueno, bueno... ¡Estáis viéndolo, eh! ¡Estáis viéndolo! ¿Qué pasa? Counter-Strike, Molombo, Counter-Strike... ¡Madre del amor hermoso! ¿Cómo voy a dar balas si pasa eso? Molombo, que se nos van de la partida... ¡Madre del amor hermoso! Y por cierto, Molombo, tenemos que decir una cosa a la gente... Y es que en los comentarios me encantaría que le pusierais un nuevo nombre... El nombre a la azulita y el nombre más votado será el que elegiremos, por supuesto... Bueno, ese está reventado... Está muerto... Nada, ya se ha rendido... Vale, lo tengo aquí... ¿Le intento acuchillar? Venga, lo intentamos los dos... Venga, va... ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vámonos! Pero, tío... Fijaros en los rangos que estábamos... Y esta gente no sé qué rango serían... ¡Supreme, tío! Sí, estamos en Supreme... Mira, justo se ha conectado el otro para ver la derrota desde cerca... Pues, chavales, decidir el nombre de la azulita en los comentarios... Molombo, tío... Muchas gracias por pasarte... Y nada, vosotros, chicos y chicas... Nos vemos en el siguiente vídeo... ¡Un saludo! Y hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal!